En este vídeo vamos a hacer algo muy top. Vamos a resolver un captcha. Recordad que la función de los captcha están destinados a derimir si es una persona o un programa el que está interactuando con él, con lo cual tiene un mérito especial desarrollar un programa que lo resuelva. El captcha que vamos a resolver es este de aquí. Seguro que alguna vez os habéis encontrado con él. Es el típico captcha donde hay que resolver un puzzle. Encajar una pieza en el hueco que le corresponde, usando para ello un deslizador. Y obviamente tanto la posición de la pieza encajar como la pieza en sí, son distintas cada vez. Pues bien, para lograrlo, vamos a hacer uso de todo lo aprendido hasta ahora y de muchísimas cosas nuevas. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Bien, el captcha que vamos a resolver es de la compañía G-Test, no sé cómo coño se dice. La cual es una compañía que se dedica básicamente a desarrollar captchas. En esta página de la que os dejaré, como siempre, enlace en la descripción del vídeo, podemos probarlos. Como veis, aquí tenemos disponibles cuatro tipos de captcha. El primero es el típico de hacer clic en Verify. Ya estaría resuelto. Este lo he descartado porque era demasiado fácil. Además, el que vamos a resolver se compone de este más el puzle. De hecho, el que vamos a resolver es este, slide captcha. Entonces hacemos clic aquí. Estos campos de aquí no hace falta rellenarlos porque se iría simulando un login. Entonces hacemos clic en Verify. Fijaos en el icono del clic. ¿Veis que detecta en todo momento dónde está el puntero del ratón? Pues bien, hacemos clic en él y acto seguido pues nos aparece el captcha del puzle. Que para resolverlo simplemente tenemos que arrastrar el deslizador y soltarlo en su posición. Y como veis, captcha resuelto. Y como veis, para que una persona resuelva esto es sumamente sencillo. Sin embargo, hacer un programa que lo resuelva tiene sus cosillas. Porque hay muchas cosas a tener en cuenta, además de lo que se ve a simple vista. Y sin más, empezamos. Lo primero que vamos a hacer en el programa es acceder a esta URL y clicar en el icono de slide captcha. Porque no podemos acceder directamente a esta parte a través de una URL. Porque como veis, la URL no ha cambiado. Acto seguido, vamos a hacer clic en este icono de aquí. Y en el programa vamos a comprobar si aparece este puzle. Esto es lo que vamos a ir haciendo de momento. Y estos son los módulos que vamos a utilizar. Time para ir haciendo pausas, porque lo necesitaremos. TheRandomRandInt para generar números enteros aleatorios. Y Uniform para generar números con decimales. Números float. Después, estos ya los conocéis. Nótese que vamos a hacer uso de ActionChange. Y el módulo IniciarWebDriver del ejercicio anterior. Bien, vamos a crear ahora una clase a la que iremos añadiendo los métodos necesarios para resolver el captcha. A la clase le voy a llamar, por ejemplo, resolverHitTestSliderCaptcha. Y vamos a configurar ahora el constructor, al cual le pasaremos el objeto driver. Porque la idea aquí es hacer uso de esta clase una vez que ya tenemos el navegador abierto. Entonces esta clase, en vez de crear su propia instancia de WebDriver, va a recibir ya la instancia creada. Es decir, el objeto driver. Y en el constructor vamos a definir lo siguiente. En el atributo driver de la instancia de esta clase, pues guardamos el driver que recibe como argumento. En el atributo wait, pues iniciamos una instancia de WebDriverWait con un timeout de 20 segundos. Hacemos lo mismo con ActionChange. Al atributo le llamamos Actions y establecemos ya la duración de 0 milisegundos. Es decir, que uno haga pausa entre acción y acción de ActionChange. Y vamos a definir también un atributo en el que se van a guardar los intentos que se realizan hasta que se consigue resolver el captcha. Y como aquí la idea es hacer uso de esta clase cuando aparezca el captcha, pues vamos a acceder al captcha desde main. Es decir, vamos a ir ya desarrollando main, tal que así. Instanciamos el driver en modo headfull y posicionándolo a la derecha. Accedemos a la página de los captcha y hacemos clic en SlidesCaptcha, que está en este selector. Hacemos clic. Bien, a partir de aquí es donde deberemos hacer uso de la clase que estamos empezando a desarrollar. Entonces, ¿por qué no? Vamos a instanciarla ya. Por ejemplo, tal que así. Vamos a crear un objeto cr en el que instanciamos la clase y le pasamos el driver. Y a continuación usaremos el método de la clase que crearemos para resolver el captcha. En la variable res guardaremos lo que nos devuelva este método, resolverCaptcha, que es el que desarrollaremos a continuación. Pero primero, ya que estamos, haremos un print de res para mostrar en la terminal lo que devuelve este método. Y como siempre, para que no se cierre el navegador y veamos el resultado, hacemos un input y luego cerramos el navegador. Pero antes vamos a ver lo que llevamos hecho. Así que antes voy a comentar estas dos líneas, porque este método aún no lo hemos creado. Guardo y ejecuto. Pues de momento vamos bien. Se ha cargado la página y ha hecho clic en slide captcha. Pero fijaos en que si yo ahora hago clic en verify, el captcha me queda muy abajo. Así que vamos a ver cómo haríamos para centrar el scroll en un elemento. En este caso, en este captcha. Así lo veremos mejor. Lo veremos centradito en la ventana. Esta es la primera cosa nueva que vamos a ver en este vídeo. Y lo primero que debemos saber es que Selenium dispone de un método para hacer esto. Es decir, para que un determinado elemento aparezca en la ventana visible del navegador. Pero ese método tiene un inconveniente y es que realiza el scroll justo para que el elemento indicado aparezca entero en pantalla. Es decir, en este caso, si escogemos el elemento del captcha, quedaría tal que así, justo abajo del todo. Y no es lo que yo quiero. Yo quiero que me aparezca en el centro de la ventana para verlo en todo su esplendor. Entonces esto vamos a hacerlo en este método que vamos a empezar a desarrollar. Así que ya descomento esto. Lo hacemos a continuación del constructor, obviamente, tal que así. Y lo primero que vamos a hacer es localizar la caja del puzzle, la caja del captcha. De hecho, por si acaso, vamos a controlar qué pasaría si no se encuentra la caja del captcha. Hacemos un wait hasta que el elemento esté presente en el código HTML y si se realizara un timeout de este wait es porque el puzzle no ha aparecido. Entonces ya devolvemos un string. Error, no se ha encontrado el captcha. Si este elemento sí aparece, continuaría el código. Pues bien, aquí ahora es donde vamos a centrar el captcha en la ventana del navegador. Así que vamos a centrar el scroll en el elemento. Y como os decía, Selenium dispone de un método para ello, que sería este. Pero como os dije antes, el elemento quedaría abajo del todo. O si por lo que sea, en ese momento tuviéramos el scroll abajo del todo y el elemento que deseamos que aparezca en la ventana del navegador estuviera arriba del todo, pues en este caso quedaría arriba del todo. Es decir, este método hará el scroll justo hasta que el elemento aparezca completo en pantalla. Pero como yo soy muy tiquismiquis, lo quiero centrar. Así que esto lo vamos a comentar. Es solo para que veáis que este método existe. ¡Está vivo! Pues bien, como para lo que yo quiero hacer no existe un método definido en Selenium, pues para todo lo demás podemos tirar de JavaScript. Y sería tal que así. El método execute script de Selenium nos permite ejecutar código JavaScript, de la misma forma que lo hacen las páginas. Como ya os dije anteriormente, yo no tengo ni idea de JavaScript, ni siquiera lo justo para pasar el día. Así que si os interesa, lo copiáis y lo pegáis, sin más. Sí que puedo tirar de lógica e intentar descubrir cómo funciona. Como veis, este método recibe dos argumentos. Sería el código JavaScript y el elemento sobre el que queremos ejecutar el código. Pues bien, este elemento sería arguments 0. De hecho, por experiencia, os digo que si hubiera otro más aquí, por ejemplo, f e indicáramos aquí arguments 1, pues se referiría a este elemento, no a este. Pero bueno, no nos quiero liar en exceso. Básicamente, lo que está usando es este método, scroll into view en el elemento. Y le pasa como parámetros, que aparece que ha centrado. Y ya está. Bien, pues como este elemento es la caja de click verify, pues ya aprovechamos y hacemos click en verify. Tal que así, sin más misterio. Una vez que hemos hecho click en verify, lo que tenemos que hacer es esperar a que aparezca el puzzle. Así que para eso vamos a crear otro método en la clase. Y de hecho, lo voy a definir antes que este, por ejemplo. El método lo voy a llamar esperar captcha. Y habréis notado que he empezado el nombre por un guión bajo. Esto tiene una explicación. Y es que en Python, por convención, cuando definimos métodos en una clase que están destinados a ser usados por otros métodos de la misma, y no por usuarios que vayan a usar esa clase, el nombre suele empezar por un guión bajo para distinguir las clases que están destinadas a ser usadas por los usuarios de la clase de los métodos que no. No sé si me habré explicado bien. ¿Se ha entendido? Voy a suponer que sí. Bien, pues ¿cómo definimos una pausa hasta que aparezca el captcha? Pues tal que así. Para que podamos ver bien en la terminal el tiempo que lleva esperando a que aparezca el captcha, pues lo hacemos tal que así. Definimos una variable, tiempo, un bucle infinito. Comprobamos si el elemento del captcha del puzzle existe. Si existe, rompemos el bucle y el método finalizaría. En caso contrario, hacemos una pequeña pausa de un segundo y mostramos el tiempo que llevamos esperando a que aparezca el dichoso captcha. Y esto que estoy haciendo aquí, no os recomiendo que lo hagáis. Me refiero a los bucles infinitos. Sí, son muy útiles, pero todos deberían tener un timeout. Es decir, un tiempo de espera máximo, el cual, si se supera, arroje algún error. Si no, es muy fácil que en algún momento dado el programa se quede ahí. Imaginaos, esperando 5.597 millones de segundos. No mola que no. En cualquier caso, como esto es solo un ejercicio, lo vamos a dejar así. Pues bien, vamos a hacer uso de este método. ¿Dónde? En resolver captcha. Justo a continuación de click to verify. Vamos a comprobar si este método funciona. Tal que así, por ejemplo, esperamos a que aparezca y mostramos un print si aparece. Es decir, si este bucle finaliza, es que ha aparecido. Guardo y ejecuto y comprobamos si es así. Como veis, se ha centrado el scroll en el captcha y el captcha ha aparecido. Bien, ya sabemos que este método funciona. Así que ahora vamos a crear un bucle en el que se va a ir intentando resolver el captcha. ¿Que no logra resolver el captcha? Pues lo vuelve a reintentar. Y lo haremos tal que así. Esto lo voy a borrar de momento. Inicializo una variable captcha resuelto a false. En cuanto resolvamos el captcha, esto lo cambiaremos a true. Entonces, un bucle. Mientras not captcha resuelto, vamos a ir sumando 1 el número de intentos. Vamos a ir mostrando en la terminal también el número de intentos que llevamos. Y antes de intentarlo, pues tenemos que hacer uso del método privado que acabamos de crear. Es decir, esperar captcha. Llegados a este punto, ya tenemos el captcha a tiro. Ya podemos empezar a trabajar con él. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Prestad atención, porque aquí vamos a aprender muchas cosas nuevas. Investigando a fondo los elementos de la página, me he centrado primero en la imagen del captcha, que me ha llevado a este elemento. Me ha llamado la atención estos dos atributos, width y height, los cuales parecen indicar la resolución de la imagen en píxeles. Pero me llamó más la atención este elemento que hay aquí abajo. Fijaos que pone también la misma resolución y pone display known. Pues bien, lo que vamos a aprender aquí es que en el inspector, además de localizar elementos, también podemos modificar estos elementos. De hecho, si lo hacemos, veremos los cambios en tiempo real. Ejemplo, aquí pone style display known. Esto me induce a pensar que este elemento está oculto. Así que voy a hacer doble clic en este atributo y ahora ya puedo modificarlo. Así que aquí en display, en vez de known, vamos a probar con true. Y por experiencia sé que tanto en javascript como en los estilos css, lo cual es esto, esto es un estilo, también existen los valores known, true y false. Sólo que estos, a diferencia de python, se escriben todo en minúsculas. Entonces, aplico true y pulso enter. Con lo cual, se aplican los cambios. Y fijaos en lo que ha pasado. Este elemento que estaba oculto, ahora es visible. Y curiosamente, es la imagen del fondo, pero sin el hueco de la pieza que hay que encajar. Fijaos, lo vuelvo a dejar como estaba en known, con lo cual, al ocultarse, se ven las otras imágenes, que deben de ser estas. Y como ahora ya sé ocultar imágenes, pues lo que voy a hacer es copiar este atributo y lo voy a pegar, por ejemplo, en este. Selecciono, por ejemplo, el último. Me posiciono al final, espacio y lo pego. Pulso enter para aplicar los cambios. Fijaos, me ha desaparecido la imagen del fondo, la que tenía la casilla donde hay que encajarla. Así que ya sé que este elemento contiene esa imagen, la del fondo con el hueco, y que este de aquí contiene la imagen del fondo sin el hueco. Y por descarte, me imagino que este elemento de aquí será la pieza. Vamos a hacer lo mismo y lo comprobamos. Me sitúo en el último atributo, espacio y lo pego. Efectivamente, así es. Entonces, ahora ya he descubierto muchas cosas. Sé que este elemento, el que tiene esta clase, que es lo que lo distingue de los demás, hitest canvas vg, contiene el fondo de la imagen con el hueco. Sé que este es el que contiene la pieza, la pieza que hay que encajar. Y sé que este, que además es muy autodescriptivo, también os lo digo, full vg, es decir, el background completo, es el que contiene la imagen sin el hueco a encajar. Otra cosa que me llamó la atención es que una imagen, cuando aparece en una página web, suele tener la etiqueta img y un atributo src que contiene el enlace de la imagen. Pero no es el caso. En este caso estamos lidiando con una etiqueta canvas, pero realmente la imagen tiene que salir de algún lado. Entonces seguí investigando. Y para ello me fui a la pestaña Network, donde vemos las peticiones que va realizando la página. Filtré por imagen, aquí en este botoncito, img. Y voilà, como veis, aquí hay tres imágenes, dos de tipo webp y una png. Si hacemos clic en la primera y activamos la pestaña Preview, pues vemos una previsualización de esa imagen. Como veis, es la misma imagen del captcha, pero debe estar codificada. Es como un puzzle del puzzle. Como veis, esta manita de aquí es esta de aquí y demás. Está como todo desordenado. Pero lo que más me llamó la atención es que, fijaos en el nombre de archivo. De hecho, si hacemos doble clic en este archivo, se nos abre en una nueva pestaña. Voy a copiar el nombre de archivo, sin la extensión, sólo el nombre. Y me vuelvo a la pestaña de elementos y vamos a buscar este nombre en todo el código HTML. De la misma forma que probamos los localizadores. Y fijaos qué curioso. Este nombre de archivo no aparece en todo el código HTML. Conclusión. La imagen del captcha se obtiene en una petición que hace la página a posteriori y la encrusta en la etiqueta Canvas, sin que conste el enlace de dicha imagen en el código HTML. Y esto, por cierto, es algo que veremos en el siguiente vídeo. Cómo podemos acceder desde Selenium a las peticiones que realiza una página. Pero de momento, vamos a centrarnos en este. Es decir, aunque pudiera acceder a esas imágenes, están codificadas. No me valdrían para poder resolver el captcha. Entonces, opté por lo siguiente. Opté por capturar las imágenes de cada uno de los elementos. Tal cual aparecen renderizadas en la ventana del navegador. Entonces, no me valdrían para poder resolver el captcha. Lo primero que vamos a aprender ahora es cómo capturar estas imágenes. Y me estoy refiriendo a la del fondo con el hueco, que es esta, y a la del fondo sin el hueco, que es este elemento de aquí. La de la pieza que se mueve es irrelevante, como veréis a continuación. Entonces, como os decía, lo que vamos a hacer ahora es capturar esas imágenes. Para ello, Selenium dispone de un método para capturar una imagen de un elemento. El cual, como veréis a continuación, funciona perfectamente, pero tiene un pequeño inconveniente. Así que lo primero que vamos a hacer en nuestro código es seleccionar los elementos del captcha con los que vamos a interactuar. Y estos son los siguientes. Este será el elemento del fondo que contiene el hueco, que como veis, hacemos un wait hasta que el elemento sea clicable. Y se encuentra en este selector. También necesitaremos el de la pieza, aunque no la vayamos a capturar. Luego veréis por qué. Hacemos lo mismo hasta que sea clicable, que está en este selector. El fondo completo esperamos también, pero no hasta que sea clicable como los otros, sino que hasta que esté presente en el código HTML. Esto es porque, al ser un elemento que está oculto, nunca va a ser clicable. Si usáramos este método aquí, nos arrojaría una excepción de timeout. El selector es este. Y por último, el slider, es decir, el deslizador que tenemos que arrastrar para encajar la pieza. Ese sí que está visible, así que es clicable y el selector es este. Bien, pues ahora imaginaos que quiero capturar la imagen del fondo hueco. Pues bien, en Selenium sería tal que así. Hacemos uso del método screenshot en el elemento en cuestión. Y como argumento, le decimos el nombre del archivo de la imagen que queremos guardar. En este caso, por ejemplo, fondo hueco png. Y para que veáis el inconveniente del que os hablaba, vamos a hacer una pausa a continuación. Tal que así. Guardo y lo probamos. Quiero que os fijéis en la ventana del navegador, sobre todo en la parte superior izquierda. ¿Veis que se ha visto ahí como un parpadeo? Bien, pues ese parpadeo que se ha visto ha sido la ejecución del método screenshot. Y para que entendamos el inconveniente, tenemos que saber cómo funciona este método. Este método realmente no captura la imagen de ese elemento, sino que realiza una captura de las coordenadas de ese elemento. Es decir, del recuadro que ocupa ese elemento en la página renderizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ver la captura que ha realizado. Fijaos, este es el archivo que se ha guardado. Como veis, aparece la imagen con el hueco. Pero es que aparece también la pieza. Y como hemos visto antes, la pieza no forma parte de la imagen, sino que es otra imagen aparte. Y esto es porque, como os decía, el método screenshot guarda una captura del recuadro que este elemento ocupa. Y este elemento, como está visible encima, es por eso que se ve en la imagen final. Solución. Tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho manualmente en el inspector. Es decir, ocultar la pieza y luego realizar la captura. Con esto sí que obtendremos la imagen pura y dura del elemento. Entonces, vamos a ver cómo hacer en Selenium lo que yo he hecho manualmente en el inspector. Es decir, modificar los atributos del elemento. Bien, vamos a eliminar esto. Vamos a empezar bien desde el principio. De hecho, vamos a empezar por el fondo completo. ¿Por qué? Pues porque si hacemos visible el fondo completo, este tapa todo lo anterior. Entonces, para capturar este elemento, basta con hacerlo visible. Vamos a informar en la terminal de lo que vamos haciendo. Como Selenium no dispone de un método para ello, pues volvemos a hacer uso de executeScript. Es decir, de código JavaScript. El cual, al igual que antes, le pasamos dos argumentos. El primero sería el código JavaScript. Y el segundo, el elemento sobre el que queremos aplicar ese código. En este, básicamente, le estamos diciendo que, recordad que esto sería el elemento, lo que pasamos como segundo argumento, al atributo style de este elemento. Y dentro de style, al valor display, le asignamos block en vez de none. None es lo que hace que no se vea la imagen. Block, tras investigar, es como realmente hay que hacer para que la imagen sea visible. Y las líneas en JavaScript terminan con punto y coma. De ahí este puntito y coma que está por ahí bailando. Bien, pues con esta línea de código hemos hecho que este elemento sea visible. Ahora sí, podemos realizar la captura del mismo. Al igual que hemos hecho en el ejemplo anterior, realizamos la captura del elemento y la guardamos con este nombre. Fondocompleto.png Ahora vamos a por el fondo con el hueco. Pero antes vamos a dejar este elemento oculto. Si no, nos va a tapar lo demás. Es decir, lo mismo que antes, cambiamos display a none, que era como estaba. Y ahora, como os decía, vamos a por el fondo con el hueco. Tal que así, lo primero que hacemos es ocultar la pieza. Que como vimos en el ejemplo anterior, nos aparecía en la captura. Entonces, al igual que hemos hecho en este caso con el fondo completo, pues cambiamos el valor de display a none. Pero en este caso, de la pieza. Y a continuación, ya podemos capturar el fondo hueco. Que guardamos como fondowueco.png. Y ahora, al igual que antes, vamos a dejar todo como estaba. Es decir, el elemento de la pieza que hemos ocultado, vamos a volver a hacerlo visible. Podríamos hacerlo al igual que hemos hecho aquí. Pero ya que estamos, os voy a mostrar otro sistema. Es decir, hasta ahora hemos visto cómo modificar atributos. De hecho, en este caso, si no recuerdo mal, este atributo lo estamos añadiendo. No existía. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar este atributo. Y lo haremos tal que así. En cuanto eliminemos el atributo que añadimos antes para que se hiciera invisible, pues este volverá a ser visible. Y se hace de forma similar al anterior. Obviamente, con execute script, este sería el elemento que pasamos como argumento, que es ePieza. Y con el método removeAtribute, al cual le pasamos como argumento el nombre del atributo que queremos eliminar. En este caso, style. Bien, pues llegados a este punto estamos como al principio, pero disponemos de las imágenes de los elementos guardadas. Y lo que vamos a hacer a continuación es calcular dónde está el hueco de la pieza, haciendo uso de estas dos imágenes. Y esto, obviamente, lo vamos a hacer aprendiendo cosas nuevas. En este caso, con una librería muy potente de Python que se llama OpenCV. Que como no la tenemos instalada, es lo primero que tenemos que hacer. Para instalar este módulo en cuestión, se hace tal que así. pip install opencv-python. Y ya la tenemos instalada. Si veis que durante la instalación de OpenCV Python instala muchas otras cosas, es normal. A mí no me lo ha hecho, porque para que veáis cómo se instala, la he desinstalado y la he vuelto a instalar. Y como sabéis, cuando desinstalamos una librería, solo desinstala esa librería y no sus dependencias. Así que no os preocupéis que os veo de venir. Eso sí, es probable que le lleve un rato, ¿vale? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear un módulo aparte, al cual le vamos a pasar las dos imágenes de los elementos que hemos capturado. Y el programa va a hacer diversos cálculos, que ya veremos cuáles son. Y nos va a devolver las coordenadas del hueco. El hueco de la pieza que hay que encajar. Obviamente, con estos datos ya sabremos hasta dónde tenemos que arrastrar el slider. Pero eso viene más tarde. Pero me estoy dando cuenta de que aún no hemos probado lo que llevamos hecho hasta ahora. A ver si va a ser que no se realizan las capturas correctamente. Vamos a probarlo. Madre mía, la he liado parda. Está capturando sin parar. Y el motivo es que está ejecutando este bucle sin parar. Voy a hacerle una pausa aquí y volvemos a ello. Bien, pues ya he hecho las capturas. Vamos a comprobar que estén bien. Esta es la del fondo completo y esta es la del fondo con hueco. Lo ha hecho perfecto. Y como veis, al final lo ha dejado todo como estaba. Listo para trabajar. Así que ahora sí, pasamos a desarrollar el módulo que os comentaba antes. El módulo que he llamado git test coordenadas hueco solo va a utilizar la librería que acabamos de instalar. La cual se importa de la siguiente manera. Import cv2. Y como veis, ya he puesto en el comentario que se instala con pip install opencv python. Esto es algo que suelo hacer con los módulos que se instalan con un nombre distinto a como se importan. Bien, pues en este módulo vamos a crear una función que va a hacer lo que os comentaba antes. A la función le voy a llamar como al módulo y va a recibir los siguientes argumentos. Fondo completo, fondo hueco y debug. Y esto es lo que va a hacer. Va a devolver las coordenadas del hueco. Los argumentos fondo completo va a ser la ruta de la imagen que corresponde al fondo completo. Fondo hueco lo mismo y debug lo vamos a usar para depurar errores. Y en el caso de este tutorial, sobre todo para ir viendo los resultados de los cálculos que vamos realizando. Bien, lo primero que vamos a hacer, cargar las imágenes. Con este módulo es tan fácil como guardar en un objeto usando el método imread, abreviatura de imageread, y la ruta de la imagen. Como veis, al fondo completo le he llamado imagen original. Al fondo con hueco, imagen con hueco. Que por cierto, me vais a perdonar que no os he hablado de esta librería o de este módulo. Este módulo se utiliza para procesamiento de imágenes y visión por computadora. Y me vais a perdonar que no os comente nada de esta librería, pero es que si no, el vídeo se va a hacer eterno. Si sentís curiosidad, os recomiendo que le preguntéis a ChatGPT. O si sois muy vagos, cosa que no me mola nada, no quiero vagos aquí, que no me entere yo. Pues os dejo aquí una explicación muy completa de para qué sirve esta librería. Y ahora volvamos al lío. El siguiente paso es convertir ambas imágenes a escala de grises. Es decir, la convertimos a blanco y negro. Las dos. Y lo guardamos en las siguientes variables. Imagen original gris. Pues la imagen original en gris. Esto se hace con el método CVT color, que como primer argumento recibe el objeto que hemos creado antes al cargar la imagen. Y como segundo argumento, el efecto que queremos aplicar. En este caso, es el atributo color-bgr2gray del módulo que hemos importado. Hacemos lo mismo con las dos imágenes. Y aquí es donde empieza la magia. Lo que vamos a hacer es calcular la diferencia entre las dos imágenes. Que en este caso, como habréis deducido, pues es el hueco. Y esto lo hacemos con el método abs-diff. Como primer argumento, le pasamos la imagen original en gris. Y como segundo, la imagen con el hueco en gris. Y para ir viendo los resultados, aquí empezamos a guardar las imágenes. Para poder ver luego cómo va realizando los cálculos. Entonces, si le hemos pasado como atributo debug-true, pues guardamos la imagen. Muy sencillo también. Para leer es el método im-read. Y para guardar im-write. Muy intuitivo todo. Lo vamos a guardar con el siguiente nombre. 1, porque es la primera imagen que vamos a guardar. Para que después las veamos en el orden que vamos haciendo los cálculos. Diferencia. Y como segundo argumento, pues el objeto que queremos guardar. En este caso, diferencia. Y lo siguiente que vamos a hacer es convertir la imagen en blanco y negro puro. Es decir, cada píxel de la imagen solo puede ser 100% blanco o 100% negro. Lo hacemos a partir de esta imagen de diferencia. Que como veréis después en la captura, realmente está en blanco y negro. En varias tonalidades de grises. Y esto lo hacemos tal que así. Con el método threshold. Le pasamos el objeto sobre el que queremos aplicar el método. Este 30, recordad que tenemos la imagen en escala de grises. Es decir, no hay información de color. Este 30 hace referencia a la intensidad de blanco de cada píxel de la imagen. De tal forma que todo píxel que tenga una intensidad de más de 30. Por cierto, los valores van de 0 a 255. Pues se considerará que es blanco. Por tanto, todo aquel píxel que tenga una intensidad de 30 o menos. Se considerará negro. Y este valor, 255. Es el nivel de intensidad que tendrán los píxeles que superen este valor. En este caso, como los queremos totalmente blancos. Pues será 255. Y en este atributo le indicamos qué tipo de umbral queremos aplicar. Hay otros, pero nosotros aplicamos este. Que es el que corresponde a una imagen binaria. Es decir, una imagen en la que cada píxel solo puede tener dos valores distintos. En este caso, blanco y negro. Este método devuelve una tupla de dos valores. En el primer elemento nos devuelve el umbral que se utilizó. Y el segundo, pues la imagen resultante de aplicar el umbral. Por eso nos quedamos solo con el segundo elemento. Bien, el siguiente paso es calcular los contornos. Es decir, de la imagen resultante llegados a este punto, vamos a calcular las coordenadas de los recuadros que habría que dibujar para encuadrar cada una de las imágenes blancas que figuren en esta imagen. Todo esto tendrá sentido al final, os lo prometo. Y lo haremos tal que así. Con el método findContours, le pasamos el objeto del umbral. En este valor, que es un atributo del módulo que hemos importado, le estamos indicando el método que queremos usar de recuperación de contornos. Hay distintos métodos. Nosotros vamos a usar este, que básicamente se refiere a el contorno exterior. Y en este argumento de aquí, pues le estamos diciendo el modo de aproximación de los contornos. Existen varios. Esta librería es potentísima. Pero bueno, quedaos con que para nuestro caso en concreto, este es el mejor que existe. Bien, siguiente paso. Puede ser que en este momento se haya encontrado más de un contorno. Pues bien, vamos a centrarnos en el contorno más grande. Esto es porque al aplicar esto, puede ser que hayan quedado artefactos. Y lo más probable es que el contorno más grande sea el que contenga la pieza. Por cierto, que me he olvidado de comentar que este método también nos devuelve una tupla. Y en este caso, lo que nos interesa es el primer elemento, cero. Concretamente, lo que nos devuelve es una lista de los contornos que ha encontrado. Por eso, lo que hacemos a continuación es calcular cuál de los contornos de esa lista es el más grande. Y esto lo hacemos con la función que ya conocemos de las listas, max, que calcula el valor máximo. En este caso, de la lista contornos. Y que usará como clave este atributo de aquí, contour area. Bien, a continuación vamos a obtener las coordenadas del contorno más grande. Las cuales logramos desempaquetando lo que obtenemos con este método. Aquí obtenemos X e Y, que serán las coordenadas superior izquierda. Width y Height, que será el tamaño de ese recuadro. En anchura y en altura. Y por último, lo que vamos a hacer es crear una imagen a partir del fondo con el hueco. En la que vamos a dibujar un rectángulo rojo, donde según los cálculos que hemos realizado, se encuentra el hueco. Esto obviamente solo interesa si estamos depurando código, o en este caso, para ver los resultados. Para dibujar el contorno rojo en el hueco que hemos detectado, pues lo hacemos con el método rectangle. Aplicado sobre la imagen con hueco, la original, en este es donde vamos a dibujar el recuadro. Y como segundo argumento recibe las coordenadas X e Y, es decir, la coordenada superior izquierda. Y como tercer argumento sería la coordenada inferior derecha. En este caso sería X más el ancho y más el alto. El siguiente argumento sería el color del recuadro, de qué color queremos hacerlo. Y sería con los valores BGR y no RGB, que es lo más común hoy en día. Esto tiene un motivo histórico, le preguntáis a ShadGPT y os lo contará. Pero bueno, que sepáis que esto es azul, verde y rojo. Y por último, este argumento lo que indica es el grosor que queremos de ese recuadro que estamos dibujando. Pues bien, una vez que hemos hecho esto, que por cierto, esto lo estamos aplicando directamente en la imagen con hueco, la imagen que hemos cargado, como veis no estamos guardando el resultado en ningún lado, pues guardamos la imagen con el recuadro que acabamos de hacer, con el nombre 3ContornoPNG e imagen con hueco, que hemos modificado aquí. Y ya que estamos, mostramos en la terminal las coordenadas X e Y, que sería la coordenada superior izquierda de donde se ha detectado el hueco. Y ya por último, pues esta función va a devolver X e Y, las coordenadas superior izquierda de ese hueco. Este módulo lo importaremos y lo utilizaremos en la clase que estábamos desarrollando. Pero para poder probarlo por sí mismo, vamos a definir main y así lo podemos probar directamente. Defino estas dos variables, que son la ruta de los archivos que hemos guardado antes, y ejecutamos el módulo y comprobamos los resultados. Vamos a probarlo a ver qué tal funciona. Como veis, lo ha realizado en un momentín. Vamos a ver las imágenes que ha generado. Esta es la imagen de la diferencia entre ambas imágenes. Esta es la del umbral, es decir, cuando convertimos la imagen a blanco y negro puros. Y esta sería la imagen del recuadro superpuesta sobre la imagen original con el hueco. Y como veis, el algoritmo funciona de fábula. Detecta perfectamente dónde se encuentra el hueco de la pieza que debemos arrastrar. Pues bien, ahora que ya sabemos las coordenadas del hueco, solo nos queda arrastrar el deslizador hasta esas coordenadas. Obviamente, como se trata de un captcha, lo haremos de la forma más parecida a cómo lo haría un humano. Entonces, aquí es donde nos habíamos quedado en nuestro método resolverCAPTCHA. Continuamos, pero antes vamos a importar el módulo que acabamos de crear. Del módulo importamos la función, que tiene el mismo nombre. Vamos a eliminar este input y ejecutamos la función. Y ya de paso desempaquetamos los valores que nos devuelve. Como nos va a devolver una tupla, pues ya desempaquetamos los valores de X e Y. Ejecutamos la función, pasándole la ruta de las imágenes que hemos capturado antes. Y ahora, pues solo nos queda arrastrar el deslizador. Lo haremos con un nuevo método que vamos a crear. En cualquier caso, lo haremos tal que así. Al método le llamaremos arrastrar deslizador y le pasaremos el elemento del deslizador y las coordenadas X e Y. Así que vamos a crearlo. Lo defino aquí, por ejemplo. Y lo primero que haremos, como ya hemos visto en el vídeo de drag and drop, que os lo dejo por aquí arriba si no lo habéis visto, imprescindible, pues haremos clic mantenido sobre el elemento. Y acto seguido, lo suyo sería hacer una pausa. Así que voy a crear otro método para hacer pausas aleatorias. Lo voy a crear antes que este, por ejemplo. También con el guión bajo al principio, porque es un método privado destinado a ser usado solo internamente por esta clase. Muy similar al que hemos visto en el vídeo que os mencionaba. Un mínimo y un máximo y realiza una pausa aleatoria entre ese mínimo y ese máximo. Y es lo que haremos aquí. Una pequeña pausa. Y el procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. Vamos a ir moviendo el deslizador horizontalmente un número aleatorio de píxeles a la derecha. Hasta que lleguemos al hueco donde hay que soltar la pieza. Si por lo que sea nos pasamos de píxeles a la derecha, retrocederemos hasta encajarla en su sitio. Creo que este es un comportamiento bastante humano. Entonces, evidentemente, esto lo haremos en un bucle. Para ello, primero defino la posición de x, que partiremos de cero. Una variable que inicializo a fin. Esta variable será true cuando lleguemos al hueco. Entonces, while not fin, mientras fin no sea true, si aún no hemos llegado al hueco, es decir, si post x es menor que x, es decir, la coordenada a la que tenemos que llegar, pues moveremos el deslizador un número aleatorio entre 2 y 8 píxeles. El número de píxeles que vamos a mover el deslizador lo vamos a guardar en esta variable mover. Esto si no hemos llegado al hueco. Si hemos llegado al hueco, moveremos el deslizador a la izquierda el número de píxeles necesarios para ajustar al hueco. Es decir, el número de píxeles que nos hemos pasado. Entonces, los píxeles que hay que mover será x, que es la coordenada horizontal de destino, menos la posición actual en la que estamos, e incluso añadimos un número aleatorio de entre 2 y 4 píxeles. Porque, sinceramente, tampoco veo muy humano encajar la pieza al milímetro. Entonces, una vez controlado lo que debemos hacer con este if, pues solo nos queda mover el deslizador en consecuencia. Aumentamos la posición x, que partimos de cero, tantos píxeles como hayamos puesto en mover. Mostramos también la posición de x en la terminal para ir viendo cómo lo va haciendo y realizamos la acción ejecutándola. Os habréis dado cuenta de que es tontería pasarle como argumento esta y, ¿verdad? Como el deslizador solo se mueve horizontalmente, es tontería. Pero bueno, ahí está. Y una vez que ha finalizado el bucle, porque ya hemos ejecutado esto, pin ya será true. Entonces, una vez que termine esto, ya no volverá a repetir el bucle. Entonces, lo que haremos a continuación es soltar el elemento en el objetivo, es decir, el deslizador. Hacemos una pequeñita pausa, eso sí, y soltamos el botón del ratón. Y con esto ya tendríamos listo nuestro método arrastrar deslizador. Así que ahora vamos a continuar con el método resolver captcha. Vamos a hacer hueco, dame hueco, cabiendo hueco ya y ya. Una vez que hemos arrastrado el deslizador y lo hemos soltado, debemos comprobar si ha funcionado. Y lo haremos en otro bucle. Vamos a establecer un timeout de 10 segundos para comprobar si hemos resuelto el captcha. Para ello lo haremos controlando este elemento, que es donde se nos mostrará el resultado de la operación que acabamos de realizar. Si se realiza correctamente, aparecerá verification success. Si por lo que sea no encajamos bien la pieza, fijaos en que aparece este mensaje. Eso lo controlaremos también. E incluso hay veces que si encajamos bien la pieza, nos aparecerá este mensaje. Esto ha llegado a la conclusión de que ocurre cuando detecta que no somos un humano. Y creo que para ello se basa en lo que hemos tardado en resolver el captcha. O que hemos tardado muy poco, o que hemos tardado demasiado. Pero puede suceder. Entonces obtenemos el elemento donde se muestra el resultado y lo mostramos en la terminal. Casos que pueden darse. Que la pieza no encaje. Es decir, no la hemos metido en el sitio que toca. Si eso pasa, como habéis visto, aparece un texto que contiene este string. Pieces in each slot. Bien, pues eso pasa. Mostraremos el error en la terminal y cambiaremos de captcha. ¿Cómo? Creando un método nuevo, que vamos a llamar click refresh. Un método privado. ¿Cómo cambiamos de captcha? Pulsando este botón de aquí. ¿Lo veis? Pulsando ahí, nos aparece un captcha distinto. Voy a crear el método de refresh aquí antes, por ejemplo. Y no tiene más misterio. Es localizar el botón y hacer clic en él. Ahora vamos a controlar el error de cuando encajamos la pieza. Pero aún así no nos da el captcha por válido. Es decir, por lo que sea, ha detectado que no somos humanos. Pues sería tal que así, si en este elemento está el texto retry, como habéis visto antes, pone retry in three seconds o algo así. Pues bien, mostramos el error, decimos que hacemos clic en retry, pulsamos en retry y finalizamos el bucle. En cualquiera de los errores, finalizaremos el bucle. Siguiente cosa que puede pasar. Que por lo que sea, una vez que hemos arrastrado, sigue apareciendo el mensaje slide to complete the puzzle. Es decir, el mensaje que aparece en el deslizador. Pues bien, esto tampoco es normal. Localizamos el elemento, si aparece este texto en ese elemento, indicamos error e imprimimos el contenido de ese elemento. Y hacemos clic en refresh para cambiar de captcha. Y ya por fin, pues que el captcha esté resuelto. En ese caso, en este elemento, aparecerá el string suces. Y ya damos por concluido este método y devolvemos el string ok. Si ninguno de estos anteriores casos sucede, haremos una pausa de un segundo para que vuelva a comprobarlo en el siguiente ciclo del bucle. Y con esto, por fin, ya estaría. Así que guardo y ejecuto. Captcha resuelto. Vamos a darle otra vez a ver si ha sido pura chiripa. Pues no, no ha sido chiripa. Y esto es todo. Ha sido un vídeo largo y difícil de digerir. Soy consciente de ello. Pero hay todo lo que hemos aprendido en este vídeo. ¿Eh? Una jarta de cosas. Y es probable que no sea el último vídeo en el que tratemos con la librería OpenCV. Porque como habéis visto, es potentisma. Potentisma. Espero que reventéis el botón de los likes más que nunca porque me ha costado la vida. Y recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. Vamos, chavalas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!